El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Lupe Núñez, al ser cuestionado sobre la situación interna que vive esa organización política, expresó que al final de la jornada terminará con unidos. La fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana, encabezada por la dirección política de esta organización, en mi opinión reside en el sentido de que sabe identificar con toda precisión el momento que nos separa, pero mejor aún el que nos une. Durante la primaria es el momento que nos divide, por el hecho de que la candidatura presidencial es una, pero precandidatos, en este caso, son 11, y los 11 están en busca de una sola candidatura. Por esa razón se celebra siempre en el PLD durante la primaria la madre de la batalla. Ahora bien, ha sido una regla en el PLD, inmediatamente pasan las primarias y vamos entonces al proceso electoral, ya en ese momento el PLD actúa monolíticamente unido, que ha sido la clave que le ha permitido la victoria en cada uno de los procesos. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Pauli. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!